El día de hoy vamos a ver cosas que yo hago en los videojuegos cuando yo estoy aburrido. Número 1, realizar lo que más puedo realizar en una misión para luego jugarla al revés. ¡Suscríbete al canal! Una vez que deje otra vez al principio regreso hasta donde estaba para luego jugarla al revés hasta que me enfade y ya juege normal la misión. También eso mismo hago con Megaman. ¡Suscríbete al canal! 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 2. Siempre me quedo mirando con cuidado hasta la cosa más insignificante para ver qué es lo que me pueda sorprender. Miren a esos le salieron unas helices para ponerse a volar. 3. Le edito los colores al emulador, por ejemplo, Ductales y Journey y Tosilius. 3. Le edito los colores al emulador, por ejemplo, Ductales y Journey. 3. Le edito los colores al emulador, por ejemplo, Ductales y Journey. 3. Le edito los colores al emulador, por ejemplo, Ductales y Journey. Gracias por ver el video. 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 Número 6, combinar hacks como los hacks de Megaman, después juego. Este es un ejemplo de Rockman Percast mezclado con Rockman Adnormality. Después que acabé todos los videojuegos que me gusten haré videos de hacks de Megaman combinados. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.